Y los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para dialogar con la Fiscal Diana Salazar sobre los procesos que ellos han impulsado y no han tenido respuesta. Entre los principales temas en que se trataron en esta reunión, está en cómo se generará el trabajo con la ciudadanía en temas anticorrupción, además de los avances en las 17 denuncias que están represadas y que fueron presentadas por la Comisión Nacional Anticorrupción. La Fiscal General del Estado Diana Salazar habría señalado que en estos momentos la Fiscalía se encuentra en un proceso de revisión exhaustiva de todos los casos heredados, pues en administraciones pasadas no se habría actuado de forma diligente. El caso, por ejemplo, de Toach Pilatón, 32.8 millones de dólares realmente que se llevaron de comisiones en un solo contrato. Tenemos el caso de Caminosca, tenemos el caso de la refinería del Pacífico, en donde se embolsaron la plata y todavía nadie dice nada. Que es importante coordinar acciones y que ellos no descartan poder trabajar junto a la Comisión Internacional Anticorrupción para poder generar procesos que no solamente sirvan para identificar delitos, sino también para recuperar dineros producto de actividades ilícitas. Podríamos hacer una verguería respecto de lo que ellos están haciendo y así de alguna manera se nos había venido planteando el asunto. Habrá que concretar el tema en el mediano plazo. Los comisionados enfáticamente también añadieron que es el momento preciso para que el Ecuador tome acciones frontales en contra de la corrupción que ha afectado al país, principalmente en el sistema público. Daniel Borja, Noticiero 1.